Vamos al pendiente de ustedes Tratando de amorrechar a gente día con día ¿Son los primeros o ya vienen alegres? Primero ¿Para que den ganas de otro? Usted nos va a poner alegres Claro, eso es mi deber ¿Quién es el más borracho de todos los que vienen ahí? ¿El de rojo? Sí, primo No, la que sigue La que sigue Pero yo primero así Como cuando llegan aquí quiero comprobar si es cierto Si no, ahorita si pasan el resto Entonces es que sí, son borrachones ¿Está bien o no? ¿Entran? No se van a arrepentir Se van a llevar un reculito chido de aquí Esto no más se vive aquí en Catarito El cuero número uno No sé, no, nada, 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 nada ¿Estás? ¡Suscríbete! 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 A ver primo, para arriba. Para que quede bien grabado, que vino. Y ahí le va su limoncito. Este si es borracho, primo. A ver señorita. Y aquí tienes un limoncito. No, no, es cierto que trae a todos borrachos. ¿A todos parejos o qué? A él. ¿Señorita? También. ¡Ya está formada! Aquí. El tequila está sabroso y está bajito. Gáeme. ¡Macón! Y échame otro. ¡Pero es otro, vete! Está chiquito, yo pensaba que era más. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Con vidrios de agua para que calen. No, no. Seguido. No. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.